Dicen que me olvidé de ti Dicen que tú vales más, pero yo no estoy de acuerdo Para mí tú vales todo y no más por eso, es que no te dejo Para mí tú vales todo y no más por eso, es que no te dejo Y es que como tú, ninguna, ninguna para darme eso Y es que como tú, ninguna, ninguna para darme eso Eso dulcecito y rico que tienen tus labios morena cuando me das besos Y sé que bien loco estoy al pensar que tú me quieres Pero que saben de todas las cosas más lindas que tú me prometes Pero que saben de todas las cosas más lindas que tú me prometes Habla no más por hablar, pero a mí poco me importa Porque sé que con el tiempo al ver cómo te amo Callaré sus bocas Porque sé que con el tiempo al ver cómo te amo Callaré sus bocas Y es que como tú, ninguna, ninguna para darme eso Y es que como tú, ninguna, ninguna para darme eso Eso dulcecito y rico que tienen tus labios morena cuando me das besos Y es que como tú, ninguna, ninguna para darme aquello Y es que como tú, ninguna, ninguna para darme aquello Aquello que tienen tus ojos cuando tú me miras morena Siento que me muero